Dicen que su indignación no resiste más y no ven otra salida que encadenarse frente a Edenorte, hasta que una autoridad de esta empresa les presente soluciones concretas. Ojamá Val Norte ha llenado todos los requisitos para extenderle el horario de la luz, más sin embargo, cada día más se nos cortan las posibilidades de la energía eléctrica y están abusando. Pese a pagar las facturas a tiempo, según contaron, la empresa distribuidora no brinda el servicio de electricidad con normalidad, por estas razones decidieron pintar todos los medidores del consumo y algunos fueron destruidos por completo. Todo el mundo paga la luz y hay un problema que no nos llega a luz. Aquí hay empresa, aquí hay cormado, aquí hay escuela, aquí hay hospital, en el hospital especialmente nosotros que trabajamos allá pues tenemos bastantes dificultades. Los moradores señalan que esta estafeta de Edenorte ha sido premiada en al menos en dos ocasiones con el bombillo de oro por su efectividad en la cobranza. Sin embargo, el servicio no es efectivo. En promedio las facturas alcanzan los mil y mil quinientos pesos por mes en las casas. Lo que entienden es irracional si se compara a los prolongados apagones. También los colmaderos denuncian que les facturan desde cinco, diez y hasta quince mil pesos. Como comerciante, estoy con el grito al cielo pagando diez y doce mil pesos mensuales, lo cual mi negocio no lo produce para yo poder sustituir más otros gastos que tengo. Aseguraron que permanecerán encadenados por tiempo indefinido hasta que se les dé respuesta satisfactoria. Desde Jamau al Norte, provincia de Espaillat, José Zapata, Informativos Teleantillas.